¿Qué tal amigos? Aquí les traigo dos adornos de Ariel Camacho en la escala de Do Y estos dos adornos los usa en la canción Nadie, la versión en vivo Y le vamos a poner el capo a la guitarra en el tercer traste Y pues vamos a contar de aquí para acá como en el último video Cero, uno, dos, tres, de aquí para acá Estos trastes ya no cuentan Y pues a comenzar con el primer arreglo Bueno pues amigos, vamos a comenzar en la cuerda número seis, traste cero Le vamos a dar un golpe Vamos a subir al traste número dos, le vamos a dar otro golpe Vamos a subir al traste número cuatro Y un golpe Vamos a bajar a la quinta cuerda, le vamos a dar suelto, un golpe Subir al traste número dos, un golpe Vamos a subir al traste número cuatro y le vamos a dar un golpe Y otra vez le vamos a dar suelto, un golpe Vamos a darle al traste número dos, un golpe Vamos a subir al traste número cuatro Y le vamos a dar otro, un golpe Vamos a bajar la cuarta cuerda, le vamos a dar suelto, un golpe Vamos a subir al traste número dos y le vamos a dar un golpe Vamos a subir al traste número cuatro y le vamos a dar un golpe Y vamos a bajar al traste número dos y le vamos a dar un golpe Vamos a subir al cuatro Vamos a bajar al dos Cuatro otra vez Dos Y vamos a subir a la cuerda cinco y le vamos a dar suelto Este arreglo lo vamos a dividir en dos partes En la parte primera va a sonar así Y eso es lo que acabamos de hacer Lo voy a hacer despacio otra vez, todo Suelto Esa es la primera parte del arreglo Vamos a hacer la segunda parte de este arreglo Y la segunda parte es Vamos a poner el dedo en la Quinta cuerda, cuarto traste Y luego este otro dedo acá Vamos a poner en el Cuarto traste Perdón, cuarta cuerda, segundo traste Y también le vamos a dar a la tercera cuerda Segundo traste Y vamos a hacer un movimiento para abajo con la púa Y le vamos a dar las tres Vamos a hacer un golpe así Entonces va a ser Uno Y le vamos a dar a la cuarta cuerda Cuarto traste Vamos a bajar al segundo traste Y otra vez vamos a hacer el mismo movimiento Y otra vez le vamos a dar cuarta cuerda Cuarto traste Segundo traste Segundo traste Vamos a subir a la quinta cuerda Le vamos a dar al cuarto traste Tercer traste Segundo traste Y suelto Y suelto Y todo junto Se tiene que escuchar así Otra vez le vamos a hacer espacio Entonces la primera y la segunda parte van a sonar así Y eso es el primer arreglo Ahora vamos al segundo arreglo Bueno pues amigos El segundo arreglo Lo vamos a dividir en tres partes Y bueno pues amigos La primera parte va a empezar en la quinta cuerda Y le vamos a dar un golpe suelto Vamos a subir al cuarto traste Vamos a bajar a la cuarta cuerda Y le vamos a dar en el segundo traste Vamos a subir al cuarto traste Y vamos a bajar a la tercera cuerda Segundo traste Vamos a subir al cuarto traste Vamos a bajar al segundo traste Y luego vamos a subir a la cuarta cuerda Y le vamos a dar al cuarto traste Vamos a bajar al segundo traste Vamos a subir a la quinta cuerda Vamos a subir a la quinta cuerda Le vamos a dar al cuarto traste Cuarto traste Tercer traste Segundo Y suelto Y esta parte La primera parte Se tiene que escuchar así En tiempo normal Otra vez más cerquita Y bajamos a la segunda parte En la segunda parte Vamos a empezar en La quinta cuerda El traste número cuatro Le vamos a dar un golpe Y vamos a subir Al quinto traste Esto lo vamos a hacer once veces Va a ser así Y luego Vamos a bajar La más suelto Y luego vamos a darle A las tres mismas cuerdas Que le dimos en el primer arreglo Que va a ser La quinta cuerda Cuarto traste Cuarta cuerda Segundo traste Y tercera cuerda Y tercera cuerda Segundo traste Y la vamos a hacer Para arriba así Y lo vamos a darle Cuarta cuerda Cuarto traste Cuarta cuerda Segundo traste Vamos a subir A la quinta cuerda Y le vamos a dar Al cuarto traste Tercer traste Segundo traste Y suelto Y esta segunda parte En tiempo normal Tiene que escuchar así Ya vamos a la última parte Que es la tercera parte Del segundo arreglo Vamos a ir atrás A la cuerda Número 3 Traste 6 Le vamos a dar Dos golpes Vamos a subir Vamos a subir a la quinta cuerda Traste 7 Y le vamos a dar un golpe Vamos a bajar La tercera cuerda Traste 6 Y le vamos a dar Tres golpes Y vamos a subir La cuarta cuerda Traste 7 Y le vamos a dar un golpe En tiempo regular Se tiene que escuchar así Y a todo El segundo adorno Junto Va a sonar así Bueno pues amigos Eso es todo Son dos adornos De Ariel Camacho En el tono de Do Si te gustó este video Compártelo Regálame un like Y por favor Suscríbanse al canal Voy a estar subiendo Más contenido de este Muchas gracias Regálame un like Mi Más 이야기